...en representación del directorio de Lotería Chequeña. Bueno, primero el saludo para la fundación de parte de nuestro presidente Néstor Rolaise, que se encuentra en un congreso internacional representando a Lotería y a la provincia del Chaco, y también Rubén González. Bueno, Lotería Chequeña una vez más, nosotros como todos los años, acompañando al amigo Fabriciano y a toda la fundación, y Lotería Chequeña nuevamente dice presente, nosotros vamos a tener una participación muy activa, va a haber un stand de Lotería Chequeña ahí, donde vamos a mostrar todos los productos de Lotería, por eso estamos muy contentos, porque realmente nuevamente Lotería Chequeña junto a la fundación Runday.